¡Sigue en el directo! ¡Un espectador! ¡Recorda el canal! ¡Yo soy yo! ¡Qué triste soy yo! Último día de DVD Así lo he anunciado en el directo O sea, en la notificación Tú dices que no te sale Pero me da la sensación de que no lo tienes activado Sí, no Pues te sale un mensajito Un mensajito que tienes que poner La aplicación la tengo cerrada Abro el navegador y ya está Vale, tengo que curar 6 estados de salud Para adelante Yo te aviso Procura subir rangos Porque todavía acabo por encima Me da igual Sí, ya sé que te da igual Grandioso juego La verdad es que Por los 10 euros que me costó Me ha dado bastante hora de diversión Lo recomiendo Siu Yo llevo ya 400 y 500 horas Sí, sí, la verdad es que lo recomiendo Un poco difícil iniciarse A lo mejor si empiezas ahora de 0 Sin saber nada A lo mejor es un poco complicado Ah, empezamos contigo Venga Ah, fuck Fuck Que oscuro este mapa, tío Haberte puesto la botellica Para... Para despejar la niebla Eh... Ya veo un motor que se puede hacer Aquí junto al montículo No sé qué habilidad es esta Que bloquea los motores, eh? No, yo tampoco Tío, si reparamos todos los motores de este lado Vamos a estar jodidos, eh? Mmm... Me voy para el otro lado, macho Es que si hacemos eso Nos va a campear En el otro lado del mapa No me gusta eso Hay un tío que no para de abrir el cofre, tío Me da un golpe Es guay Solo reparamos el de este lado Eh... Te recuerdo que no me puedo curar Eh, aquí, aquí Cúrame, cúrame No te sigue, tío Ha seguido a la... Me ha tanqueado la otra Y la ha seguido a ella ¿Dónde está la del glifo azul, tío? Me ha visto... Me ha visto... Y yo el glifo azul... Y yo el glifo azul... Fantástico, me da ceguera el glifo azul... Lo llevo yo, eh? Lo llevo yo, eh? Ya, yo estoy preparando Llevo la inyección, eh? ¿Te sigue? Está por ahí dando vueltas Rebotando y haciendo mierda No... Está siguiendo a uno Ni siquiera la va a matar el motón, macho Este asesino es la peste Y ya lo veo mirado Mantiro Vale repara otro Fíjate el... Sí, mirada, uno A lo mejor me va a matar En este lado ya no tengo más motores Aquí hay uno en este lado Bueno, alguno me te quedas por cojones No me deja Ah, coño, que no se puede Hostia Que no se puede Que no le he visto el de buffo, tío No se le puede curar Está siguiendo al de rojo Está golpeado El de rojo creo que me lo quiere detrás Es para acá Ah, no, se va para el otro lado El asesino, táctico ¿Quieres abrir la puerta? Ah, viene para acá El primer asesino que es manco, tío Tío, abre la puerta ¿Qué coño estás haciendo? Abre la puerta Tío, que estaba el asesino aquí ¿Cómo quieres que la abra? Ahora está siguiendo a un herido Y la estoy abriendo Me queda un cuarto A un toque No, no, abre Abre la puerta Abrela ya No, deja un toque A ver si te la cagare Dios mío Que te he dicho Abre la puerta Qué puto caso Que, macho Que labras Que nos va a tirar alguno al final Coño Aquí va a tirar Si es un paquete el tío Mira qué paquete es Madre mía Dios, qué malo que es Qué malo, tío Por tío Te podría haber quedado un poco más Yo quiero unos punticos extra No, quiero punticos extra Coño Si, este está leveando al personaje Por las habilidades se nota Tres espectadores Un récord absoluto ¿Normalmente en tus directos cuánto tienes? Cinco o seis ¿Y no es mejor YouTube? Si, YouTube es mejor ¿Has visto que ha dicho lo que ha dicho Ibai? ¿Qué ha dicho? A ver lo que dice Que le van a dar por culo a Twitch Y se va a ir a YouTube Lo ha dicho Eso lo ha dicho Ibai Si, lo ha dicho Ibai ¿Seguro? Infórmate, macho No sé si va a ser algo que quiera hacer Directamente O al cabo de un tiempo O cada vez hacer menos contenido en Twitch Pero quiere hacer eso No sé yo A ver, yo el contenido Que ha hecho Twitch últimamente No sé de qué habla eso A ver Yo tengo Twitch para los directos Para los vídeos tengo YouTube Quiero decir Yo estoy en los dos sitios A mí me da igual Si, pero con YouTube puedes hacer directos Son convenciones Si, en YouTube puedes hacer directos Pero los directos de Twitch Están mejor Más estabilizados Tienen Que si los emotes de las suscripciones El Prime YouTube no tiene nada de eso YouTube tiene lo de los miembros Pueden meter emotes Están bien Pero es que Yo no creo Creo que no está tan bien Estructurado Como está Si se mete Ibai Van todos detrás de él Es lo único que te digo A ver A mí de momento no me va mal Twitch Quiero decir Al final Twitch lo utilizo para los directos Y después para YouTube Lo digo porque A ver si te han metido En el momento que se van a ir todos Podría probar alguna vez Algún directo en YouTube La verdad Pero no sé Es que Me da sensación de que mi contenido El que hace directos en YouTube Así conocido DJ Mario Que Richard Por ejemplo Richard Betacode Hace los directos en Facebook O sea que ¿Por qué le pagan? Claro es que Facebook va por contrato Creo No va por visita ¿Hola? Tío no encuentro motores Te he quitado un Tú tienes ahí Caprones Dos en cinco De los cojones Ya le han dado a uno Está siguiendo a uno Vente Vente a reparar el motor Que está en el centro Donde está la sala esta De tortura De silla eléctrica ¿Dónde está la silla eléctrica? ¿Quién eras? Estoy reparando Y tengo habilidad Para ¿Quién es el asesino? No lo sé Es el pavo este Este que Este que es un Superviviente Pero va con una máscara No me acuerdo Como es su nombre El de los cuchillos Me cago en No, ese no El otro El que salta pa' leer El Godface No, el otro Cuchillo No El Godface Es que no me acuerdo Como era Espérate que lo vea Me he metido en una taquilla Lo liberáis ¿Lo liberáis? Sí Es el Godface seguro Tío Por el ruilín con la música Lo he escuchado ya Ha dado un golpe No hemos reparado nada Y ya ha colgado uno Ah bueno Puedo curarme la mierda esta Que me pone No sé qué coño hace Ha herido al otro Coño Te vas a caer Y lo está siguiendo el asesino Ah no Sigue por otro Eh Eh Ámano Que asco Que va a tener El hijo de puta Ven aquí Cúrame Viene pa' acá Se va pa'l otro lado Vale No tiene vocación de enfermera Si no No habría ví No es eso lo que tiene Tiene algo pa' ver Cuando reparamos O alguna mierda esa Ahora está con los otros Ah por dios Vamos a reparar un motor Que ganemos puntos Y creo que tiene algún Totten rojo Eh Porque tenemos un icono Un icono rojo Resurgimiento Me ha dado Me ha dado Madre mía Vale Espérame Me espero que Me espero que pille a uno Ahora Llena por el otro Lo tengo aquí Yo no sé Yo no sé Qué coño Estás haciendo Machu Coge al otro Y voy herido Otra vez Ah no me ha metido La habilidad Esta Joder Tío Me cago en la hostia Eh Qué bueno Tío Eh Mira Ha saltado El golpe de Si Ahí salga Ese tío Da una pata al motor La deja morir Vale Lo iba a E3 Lo ha cogido Directamente En el palé Al sótano Ah que muere Ya directamente Va Un saludo Qué te parece Ricky Ya me ha escondido Un ataque Aquí ya Si Eso es lo que Se te da bien Salí Eh Me señaló un modo ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Acabo de pasar Por aquí Por tanto No va a venir Aquí ¿Verdad? Vale Ah que no te ha colgado Ni una vez Cabrón No Soy pro Está por aquí Te saco No puedo hacer otra cosa No te cures Primero escondete Coño Lo llevamos detrás Hemos ido cada uno Por un lado A ver a quién sigue A quién sigue a mí Joder ¿Te tira? ¿Te cuelga? Sí Claro que me tira ¿Qué dices? Tío No me ha dado Tío Estoy hasta los cojones De eso Tío Estoy hasta los putos Cojones De esa mierda Salta Salta un pal Salta tal Empiezas a avanzar Y te caes Macho Porque te ando un golpe Tío ¿Qué cojones? Si no hay Tío No hay hitbox Ya donde pegar Yo no puedo curarme Vale Ahora sí que va por ti Si me ha visto Si me ha visto el segundo cuelgue No A ver Si Estás buscando Si Voy a correr por aquí Un rato A ver ¿Qué pasa? Yo voy a subirme La barrica esta La barra la tengo que hacer subida De aquí a que deben la he subido Barra subida Ojo Claro Levantame Y lo primero que hace Es hacerme body of love Macho Pues nada Un saludo No se que esperaba Que te escapara Y me salvara Claro Tenemos que irnos a retransmitir a Youtube No es coña Yo creo que este año Es mi último en Twitch De verdad Nos tenemos que ir a Youtube Mi editor me ha dicho Que sí Mi editor tiene ganas de ir a Youtube No sé por qué Creo que los directos se quedan subidos ahí Ah Vale Exactamente Claro Es por la mierda de Twitch Porque Twitch borra los directos De Bueno A mí me los borra en 14 días Porque solo soy afiliado Pero a los partners Como Ibai Y Alex el capo Y toda esta gente Se los borra en Dos meses Creo que Eso Y en Youtube En cambio Se queda para siempre O sea Justo cuando acaba el directo Se queda como un vídeo Y aún así se los borra ¿El qué? En Twitch Sí Twitch borra los directos Para limpiar los servidores Creo Básicamente ¿Han visto lo que Lo que ha dicho Pedro Sánchez? Ricky no me toques los cojones Que se ha puesto serio Pedro Sánchez Que le va a meter impuestos A los bancos Y a las eléctricas Y a Sí, sí Parece full ¿No? Sí Perro Sánchez ¿Tú qué mejoras quieres? ¿Se supone? Dentro de tu trabajo O sea ¿Qué mejoras buscarías? No Sí No me favorece directamente Lo único que digo Es que le va a meter una hostia A las eléctricas A las eléctricas Bueno vamos a verlo Durante dos años Sí, sí Vamos No, no No Ha dicho Ha dicho Ha dicho Blah, 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 blah No, no Te ha dicho nada Hacer Si quieres hacer algo Hazlo Los políticos Blah, blah, blah Pero luego no hace nada Macho No hables de política En mi puto stream Hostia Los ciudadanos Se ha ido a la puta ¿No? Sí ¿Cuántos escaños tienes? No lo sé Yo creo que ha desaparecido ya Parece que nuestro único salvador Es Perro Sánchez Perro Sánchez Se ve mal lo que hace ¿Sabe jugar al baloncesto? Por lo menos Y sabe hablar inglés Es verdad ¿Sabe hablar inglés? Y también sabe diferenciar Un vaso de otro vaso Sí, pero No sé También dijo Que no iba a pactar Con Bill Gumpana Y lo ha hecho No sé Al final macho Los políticos Dicen Dicen Cuando quieren ganar votos Dicen una cosa Y luego Hacer Ahora Ahora debes decir ¿Sabes por qué lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se pone así? Porque está al final De la legislatura Entonces Si se pone A meter unas medidas A favor de la ciudadanía A pesar de que Está puteando a los otros Y los bancos Han caído en bolsa Pero Quiere intentar Asegurarse El botico otra vez No sé yo Las encuestas No lo ponen muy a full Por eso Por eso Esto está jugada ¿Cuánto le queda A la legislatura? No lo sé Lleva ya tiempo ¿Eh? ¿Vadle? ¿Qué? Le metió un tablón Y se ha salido ¿Se ha desconectado? Sí Estoy puta Al menos Al menos No bajó el rango Macho Ah coño Eso te iba a decir No nos baja el rango Claro Pero te digo Que le he dado Con el tablón Y se ha desconectado Ghostface es el que puede Ir en sigilo ¿No? Y este es el que puede Dar cuchilladas De varias a la vez Algo de eso Los veo Prácticamente igual Es legión Se confirma Por lo de la hemorragia O sea La hemorragia La pone legión Entonces Ghostface ¿Qué hace? Ir en sigilo Solo Yo creo que hace falta Un tío con una metralleta O algo así ¿En el juego? Sí Un killer Sí, sí Un killer Que sea un No sé Un psicópata Normal y corriente Con una metralleta Algo así ¿Sabes? Eso sería Eso estaría muy guay El problema es que no sé Cómo lo implementarían Porque entiendo Que no va a esquivar Las balas Como si fueran Los cuchillos De De leste Pero algo en plan Una Una metralleta Un pavo Grande Con una metralleta Esta Que es Es de giro Esta que hace Esta que es Grande Coño Sí, sé lo que dice Sí Y esa que a lo mejor Tarde en cargar El tiro Y que luego Tenga que enfriarse Eso estaría guay Como Tychus ¿No? Sí, ese Como Tychus De el Starcraft Uno así Grande Fortote Que ponga la metralleta Y que arrase Con la metralleta Y que tenga eso Cada vez que dispara Que tenga que pararse O Que tarden a arrancar Las balas También puede De disparo De disparo No me metió Ni No hay nadie Solo está El El arponero Solo es ¿Sabes a quién Se lo podrían haber puesto? A Nemesis Nemesis no va Con una pedazo De metralleta gorda A Nemesis ya le han puesto Los tentáculos Ya lo sé Pero me quiere sonar Que en la peli Llevo una Una metralleta Mira Legión con el poder Corre y salta palés Y ventanas Mientras que Ghost en sigilo Te acecha Y te puede tumbar Si termina de acecharte El de El de los rebotes Se ha ido con vosotros Ya Y va rebotando Hace un sprint Y va rebotando Y luego se tiene que Pasó ese botón Tío Y no quiere que lo reparemos Y a Marta Y a otro lado Lo ha dado aún Lo lleva detrás ¿Lo tira? Vale Lo tira Es que se ha caído al lado Me cago en la puta Lo ha llevado al otro Me cago en la hostia Vaya fail Es que tenía dos canchas Se va para otro lado Se va libre Espera Creo que me ha visto Eh Vale Tío Siga al otro otra vez Me cago en la leche Vale No ha cargado Ha cargado para otro lado Vale No lo ha vuelto a cargar No, no, no Que lo estás tú Leando Tío Si no reparamos Otra partida La verga Vale Se va por ese motor Porque está casi hecho Que hijo puta No me ha dejado saltar Por la ventana Vale 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 Si se quiere Ya por la tía Esa Otra vez Para acá Si 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 Vaya tuneleo Macho Estoy aquí al lado Macho que estoy Oye Es que no estás viendo El directo ¿Por qué? Ah es verdad Está al lado tuyo Joder Es que lo parió Coño haces Con tu vida Ah porque es la obsesión Por eso la está tuneleando Es que sé Pues tendrá El El golpe decisivo Este ¿no? A ver la ha tirado Segundo cuelgue ¿La liberas tú ahora? Estoy cerca ¿Llevas tiempo prestado? No Llevo lo de las curas rápidas Solo Lo de las curas rápidas Vale Voy yo Voy yo Voy yo Porque si no Muere Tío Hijo 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 Jajaja Let's Tío Tên T小 T T Miles Espero que estais haciendo algo más que tocarte los huevicos. Huyendo del puto asesino. Voy a tocarme las bolas. ¡Uff! ¿Lo has perdido de vista? ¿Tú qué crees? ¿Qué no? Me da. Me da. ¡Joder! Me voy para allá. Te levanto. ¡Ese duele! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Viene! 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 ¡Macho! ¡Cómete el golpe! ¡Mierda que te parió! ¡Me da! ¡Macho! ¡No puede ser que el tanque es tan mal, tío! He intentado, tío. He intentado. ¡Otra vez! ¡Jeringa, jeringa, jeringa, jeringa! ¡Ya, vete! ¡Vete, vete! ¡No puedo! ¡Me está haciendo bodyblock! ¡Tiene jeringa, tío! ¡Tiene jeringa! ¡Aguanta unos segundos! ¡Vale, sí! ¡Me apunto tiempo albertado también! ¡Venga! ¡Jeringuica! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No me da a mí! ¡Le da a ti, tío! ¡Y cabrón, qué es! ¡No! Ese está muerto ya, creo. ¿Termino este o te saco? ¡No! ¡Termínalo! ¡Me fío que lo termine! ¡Eh! ¡Me va a salvar el tío! ¡Me tengo que salvar el tío! ¡Eh! ¡Ni siquiera has podido terminar! ¡No! ¡Ni siquiera he podido terminar! ¡Nada! ¡Me va a matar! ¡¿Qué dices, tío?! ¡Tiene un gancho aquí al lado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Yo estoy muerto! ¡Ahora sabes que no te he quedado, Colbert! ¡No! ¡No! ¡Sí me puedo! ¡Ahora va, Colbert! ¡Vale! ¡Scalopendra viene ya! ¿Llegaré a oro o me voy a quedar en plata? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ve terminando que el directo no te espera! ¡No empiezas a farmear punticos! ¡Como un idiota! ¡Eso te afirma! ¡Venga! ¡Y van a descapar a la muerte! ¡Oh, ojalá te mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escalopendra! Que me recomendó ayer un montón de juegos cooperativos para jugar y me lo he apuntado todo. Bueno, también te pregunté lo de los singleplayers y no me lo has contestado, ¿eh? Ya me ha dejado en visto. ¡Ja, ja, 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 ja! Le digo, le digo, recomiendame singleplayer y me ha dejado en visto. Eso es que solo quiere coops, solo quiere cooperativos. Solo multi, lo siento. Como solo juego multi, lo siento. Esto es ceniza, ¿no? Tierra en voz de ceniza. No te da vergüenza, teniendo 1000 horas jugadas. A ver otras opciones, bajar el volumen a los demás. No se te oye nada, en serio. Va a haber una opción, hay una tercera opción que es comprarle un micro. Con el prime. Esa es la siguiente opción. Hay partidica, me he marcado, ¿eh? No lo has podido ver. Sí, mejor. Tampoco no hemos perdido nada interesante. No te preocupes. Voy a decirle al Alex. El Alex me ha dicho que venía ya. Que dos minutos, pero bueno. Bueno, dos minutos. Me parece a mí que se ha sentado en el bate y ahí está. El arponero. Macho, que sale en el directo. Quieres ponerte el directo en la puta segunda pantalla, ostia. Lo voy poniendo, pero lo quito, lo pongo. Pero lo quites, ¿por qué? Si tienes dos pantallas. Como dos pantallas, mientras carga la partida estoy viendo otras cosas. Madre mía. Para eso es la segunda pantalla. No, la segunda pantalla es para poner mi directo. ¿Qué saleos lleváis por ahí? ¿Qué cojones? No, ahora entra. Ahora que ya hemos... Me cago en Dios cuando puedo, tío. No... Si quieres, dejo de comer para entrar a tu puto directo. Macho, que son las cinco menos diez. ¿Qué coño comiendo, macho? Vamos. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo a las dos en mi casa no como nunca? Joder, macho. Yo no, yo aún lo he comido. No, no, no. Normalmente como a las dos, pero hoy no he comido nada en todos los días. O sea que... Si no he comido nada, ¿por qué no...? Estoy en la dieta de ser pobre. Y no tener dinero para comer. A ver, no discuto la efectividad de esa dieta, la verdad, pero... ¿Qué tal si reparamos los motores? Hostia, el mapa ultra raro está aquí. Lo dejo en el cofre. ¿Será algún objeto de alguna temporada? Mierda. Yo no he visto alguno que otro. ¿Puedo colarme aquí? No. No. ¿Qué haces? Ah, vale. Vaya. Los puentes son perfectos. Confirmamos que es un juego, sí. El siguiente... El siguiente... El siguiente directo es un juego. Lo confirmo. No es un directo de cocina. Escucho un ruido raro. Ah, bueno. Has dicho que era al ponero. Si. Bueno, eso salía en las pistas. Creo que está movido, eh. A buenas alturas de la partida detrás, tío. Claro. Puede ser para algún logro de en plan dejar que reparen X motores y luego cargártelo. Porque seguramente lleve, ¿no? Le he puesto y en plan de que vos estás dejando hacer los motores y al poneros la vulnerabilidad a los cuatro. Claro. Tira a los cuatro. Rápido. Va por mí. Yo tengo el último motor casi. Y que se me apuntó. ¿Te sigue? Sí. Muy herido. Pues tira. Tira para abajo y ve abriendo la puerta. 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 ¡Hostia! Lo llevo yo, macho. ¿Para qué me dices? Me da. Claro, me tira. Mira, lo tiene Noer, hijo de puta. Ya he estado acantado. He estado acantadísimo. Entonces nos ha dejado, ¿no? Básicamente. Te está campeando, ¿no? Sí, supongo que nos querrá tirar a lado. No abran la puerta, déjala un toque. Vamos a ver si encontramos el toque. Claro, buscar el toque en primera vuelta. Y te sigue campeando, sin cogerte nos deja tiempo, macho. Vale, encuentra ayuda, venga. Yo voy aproximándome hasta la puerta. A ver si lo localizo, tío. ¿Qué está, macho? Que el totem no me vale. Este no es rojo. Es que los totem aquí están jodidos de encontrar. ¿Qué está la puerta por ahí? Pues venga, vamos para allá. Eh... Ir mirando por las taquillas y todo eso, rígidos. Muchas veces los totem salen por ahí. Sí, he visto uno en la taquilla, pero no he estado ahí. ¿Qué está, tío? Me aproximo lentamente a la salida. A ver, digo yo que en algún momento... ¿Te imaginas que se lo olvida cogerme y me voy? Hombre, sería un puntazo, pero... Ah, no, coño. Si está la puerta cerrada. La madre nos parió. Hombre, lo he cerrado, no sé. O sea, no le he cerrado, no le he abierto, que diga. ¿Hoy está el totem? No lo encuentro. Está quieto. No. Yo tampoco iba a ser mejor que hablar con la puerta y... Busca el totem, eh. No te vayas. Nooo. Lo va a colgar, eh. Ah, ahora sí los cuelga. Joder, ahora sí me vendría bien lo de los totem. Que ni me lo quites, eh. Ah, madre que me barrio. Tío, no lo encuentro, eh. Y me he recorrido todo el mapa. Está campeando, tío. Eh, aquí está el espacio del centro. Nooo. ¿Lo has visto? Lo tengo aquí. ¿Te sigue? Vale, lo libero. Sí, liberalo. Busca el ese. Tío, no sabía que con el arpón jodía atravesar la puerta. No sé. 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 La puerta a un toque si no está en un enfrente del otro. Tío no sabía que con el arpón jodía atravesar por encima de lasversas, coño. No sé. Por encima de las mesas. Claro. ¿Qué tiene que abrir? Me ha empujado. Pero que te ha empujado, se esta aqui campeandome Que hablas de empujar? Me ha empujado Me ha empujado La madre que lo pario Corre, 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 corre No, pero no te ajustias A mi lado Pero me has puesto tiempo prestado No podiamos haber ido a la salida Ya, te lo he dicho que llevaba tiempo prestado Es que no lo he oido por el micro Ale, traduce Yo me encargo a la traduce ¿Salimos? Ya vas a bajar de rango y te llevas viniendo No vengo, puedo esperar Si, si, salimos Si, creo que es la Llevo una build de De pa ahi a A coño, se esta en directo tío Brony Company TTV Esos que te ganas de Twitch Estara en directo Bueno Ale, es tu momento No, por cuando quieras Se viene Se viene el bicho Invitar al grupo Tavi Chau ¡Gracias! No, por cuando quiero No, por cuando quiero No, por cuando quiero Gracias.